En tu luz, viva luz, redentor, mi Jesús, para el mundo morir. Bendiciones hermanos, es un placer estar aquí una vez más en este bendecido programa En Tu Luz, veremos la luz. Bienvenidos, le damos bienvenida también al Espíritu Santo que nos acompañe y a ustedes por seguir la secuencia de estos temas tan interesantes que estamos viendo, le estamos transmitiendo desde el Ministerio Selim, Los Ángeles, donde pastorea nuestro hermano Jorge Fuentes. Hoy me acompaña mi hermano Vinicio. A mí hermano Luis, Dios me lo bendiga a todos nuestros televidentes, oyentes, amados hermanos y amigos que nos están a esta hora sintonizando. Queremos entrar a la intimidad de tu hogar, en donde tú estés, quizás tú en este momento estás abriendo las redes sociales, nos estás viendo por YouTube o cualquiera que sea el medio, queremos en esta hora compartir contigo esta palabra de bendición, esta palabra revelada, esta doctrina sana que produce vidas sanas hermano Luis. Amén, en este programa En Tu Luz, veremos la luz, ¿verdad? Como lo dice Salmo 36, 9, porque de ti emana el manantial de vida, dice, y en Tu Luz veremos la luz. Pues siguiendo con nuestros temas, ¿verdad hermano? Estábamos hablando de los viajes de Pablo, como me llama mucho la atención porque dice que enviado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo iba Pablo, todos esos viajes tan interesantes que ha hecho, ahora estamos pasándolo a nuestro ser interno, como el Espíritu Santo viaja dentro de nosotros y visita muchas ciudades, así como Pablo visitó muchas ciudades y en cada una de esas ciudades se encontraba problemas, mi hermano, encontraba obstáculos, se encontraba muchas cosas. Acordémonos que en los temas anteriores hemos visto, mis hermanos, como lo apedreaban, lo golpeaban, dice, en unas versiones leía yo que lo dejaban medio muerto y él, pero mire hermano, me llamaba mucho la atención porque él se sacudía y seguía adelante. Ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo está dentro de nosotros y sigue haciendo esos cambios de nosotros. Amén. Bien, lo acaba de mencionar nuestro hermano Luis, que el Espíritu Santo que es figura del apóstol Pablo, lo que estamos viendo aquí en estos estudios de los viajes que dice el apóstol Pablo, él es figura que llega a nuestra alma a conquistar, a llegar a esos lugares, se puede llamar áreas, se pueden llamar circunstancias que han pasado en nuestra vida, en nuestra alma, que nadie puede entrar, nadie ha podido tocar, nadie ha podido arreglar, pero el apóstol Pablo como llegó a esas ciudades proclamando el Evangelio del Señor, proclamando el poder, los milagros de Cristo, también el Espíritu Santo de la misma manera lo está llevando a cabo hoy en día, por eso se llama el viaje del Espíritu Santo a través, por figura de los viajes que el apóstol Pablo hizo. Entonces, nos hemos dado cuenta, mis amados amigos y hermanos, como bien dice nuestro hermano Luis, hubo algunas ciudades donde les fue impedido que el apóstol entrara, y me llama mucho la atención que hay unos lugares donde el Espíritu Santo les dijo que no entraran, porque todavía no era el tiempo, todavía no era el propósito para llegar a algunas ciudades, pero en algunas ciudades sí fue rápida la atención, rápida la llegada de estos siervos. ¿Por qué? Porque Dios conoce la necesidad, Dios conoce tu necesidad, conoce mi necesidad, y sabe cuando nosotros tenemos hambre de Él, y Dios viene a nuestro auxilio, hermano. Amén, amén. Sí, vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Que es en Hechos 14, 24, y dice, Y luego de atravesar Pisidia, y llegaron a Panfilia. Mira, hermano, qué nombres estos. ¿Qué quiere decir Panfilia, mi hermano? Mire, quiere decir mezclas o impureza. Pongámonos a pensar qué es una impureza. Es algo que quizás estuvo antes limpio, ahora está sucio, o algo que siempre estuvo sucio, y no está con arrugas, con manchas, etc. Amén. Y la impureza, mi hermano, ponemos a pensar que es una mezcla de dos cosas, como usted estaba diciendo, ¿verdad? Dos cosas que fueron puras, pero se mezclan, y la reacción de eso puro sale algo impuro. Mi hermano, la impureza quiere decir también algo falso, alguna falsedad que podamos tener nosotros dentro de nosotros. Y se manifiesta, hermano, se manifiesta dentro nuestro caminar espiritual, día con día. Mire lo que dice en Salmo 24, 4. El limpio de manos y puro de corazón que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. Mire, hermano, entonces, ¿de dónde viene esa falsedad dentro de nosotros, mi hermano? Y prácticamente, muy buena aportación, una muy buena pregunta. ¿De dónde surge esa falsedad, ese engaño de nuestra vida? Bueno, todo es producido por nuestra alma. Recordemos que en nuestra alma están nuestras emociones, en nuestra alma están nuestros sentimientos, en nuestra alma reposan muchas cosas de lo que nosotros a diario nos manifestamos y nos conducimos. Y una de esas cosas es la falsedad. ¿Por qué? Porque la manifestación de una, es la manifestación de un área impura que tiene nuestra alma, la falsedad. Que podemos, y que, hermano Luis, al llamar falsedad nosotros nos podemos dar cuenta que quizás es algo que aparenta ser verdadero, pero no lo es. Exactamente, mire, hermano, por eso es tan necesario que nosotros dejemos que ese Espíritu Santo en esos viajes dentro de nosotros haga su trabajo, hermano. Ahora, aquí viene una pregunta tan interesante, mi hermano. ¿Cómo contrarrestar o cómo luchar contra esas mezclas? Y es bien interesante, ¿no, hermano? En primer lugar, dice que de dónde proviene esa falsedad, de dónde proviene esa mezcla. Ya nos dimos cuenta cómo proviene. Ahora dice cómo contrarrestarla, o sea, cómo poder combatirlas. ¿Sí o no, hermano? Y vemos, hermanos y amigos que nos están viendo, para poder contrarrestar la impureza, las falsedades que hay en nuestra vida, debemos de juntarnos con personas que sean puras en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de caminar, incluso en esta tierra, hermano. Exactamente, hermano. Y cómo es tan necesario también nuestro buen testimonio, hermano. Porque si nos juntamos con un limpio de corazón, limpio de mente, pues nosotros vamos también a limpiarnos más. Pero, ¿qué pasaría si nos juntamos con alguien que tiene mezclas en su corazón, que tiene contaminación en su corazón, en su mente? Hermano, nos vamos a contaminar también. Bien, ahora mire lo que dice en Primera de Timoteo 3.7, también deben de tener buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en reproche y en lazo del diablo. Mire, hermano, qué tremendo este versículo, que tenemos que tener buen testimonio, dice. Por eso, nosotros tenemos que dar buen testimonio, no solo aquí en la iglesia, mi hermano Vinicio, sino que afuera. La iglesia la tenemos que llevar afuera, cómo caminamos, cómo nos conducimos, cuando estamos en nuestra casa, hermano. Cuando estamos solos en nuestra casa, qué miramos, qué oímos, hermano. Es bien interesante todo esto, mi hermano. Sí, como bien dijo nuestro hermano Luis, aquí en esta iglesia, en estas cuatro paredes, todos nos podemos comportar de la manera, entre comillas, más santas que podemos hacerlo. Porque nos miramos entre nosotros y se nos mira no correcto actuar de mala manera dentro de la casa del Señor. Pero el verdadero testimonio empieza saliendo nosotros de esta casa, saliendo de la iglesia, saliendo del lugar que frecuentamos, que nuestros hermanos nos miran. Ahí empieza nosotros cómo es nuestro testimonio hacia los demás. Porque recordemos, hermanos que nos están viendo, ustedes que ya llevan tiempo también en el Evangelio del Señor, para que nosotros, hermano, podamos presentar a Cristo en su esplendor, en perdonador, en manso, en humilde y siendo Él puro, puro, nos van a ver primero la gente del mundo, nos van a ver a nosotros. Como nos vean a nosotros, ellos van a tener el concepto de Cristo. Si nos ven a nosotros con un mal testimonio, van a pensar que Cristo fue una persona con mal testimonio. Y se oye comúnmente la frase en el mundo, dice ser cristiano, para ser cristiano como aquella persona mejor no lo soy. ¿Por qué? ¿Por qué produce eso en una persona que no conoce a Cristo? Por falta de testimonio. Porque aparentamos una cosa, hermano Luis, venimos quizás a alabar, bendecir, glorificar, lloramos en la presencia del Señor, pero al salir de acá, nuestro comportamiento con nuestra familia, con la esposa, es totalmente distinto. Y nos damos cuenta que hay gente que nos mira y gente que se queda decepcionada en ciertos puntos. ¿Por qué? Porque dicen, los vemos una cosa y aquí vemos otra cosa, hermano. Y es bien terrible tener una doble apariencia. Amén, sí, hermano. Dice que salen unas preguntas bien interesantes, hermano, y bien profundas, porque podemos nosotros ahora también decir, ¿qué necesitamos para dar un buen testimonio? Porque todos hablamos de dar un buen testimonio, hacer las cosas bien, pero ¿qué necesitamos para dar ese buen testimonio? Mire lo que dice en Salmo 19, 8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Claro que son rectos. Que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro y alumbra los ojos. Dice, mire, hermano, qué salmo tan bonito este, porque dice que el Señor dejó esos mandamientos rectos, pero nosotros, hermano, como somos débiles, el enemigo nos captura y torcemos ese camino que el Señor nos ha trazado. Amén. Amén. Y muy buena pregunta. Dice, ¿cómo podemos nosotros ser unas personas puras? ¿Cómo podemos nosotros tener un buen testimonio? ¿Cómo podemos nosotros ser unas personas no de doble parecer? Bueno, lo acaba de leer nuestro hermano, que la palabra de Dios es la que nos purifica de toda impureza. Así como el oro es purificado en el fuego, es quitada toda escoria, es quitado todo aquello que le quita valor. Y hay veces, hay muchas cosas en nuestra vida, hermano, que nos quita valor. Y que solamente la palabra, por el fuego de su palabra, nos pueden quitar esa escoria que tiene nuestra vida. Como por ejemplo, ¿cuáles son esas cosas que nos quitan valor? Lo que estamos estudiando hoy, esa falsedad, ese engaño que podemos nosotros tener en cierto tiempo, en cierta manera. ¿Por qué? Porque podemos nosotros, hermanos, engañar al pastor, engañar a nuestros líderes, pero a Dios no. Hay un ejemplo, hermano, de cómo podemos engañar nosotros al hombre, pero al Espíritu Santo. ¿Se recuerda usted de esta pareja que vendió en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, que vendió a Ananías y Zafira su casa? Y vendieron esa casa por una propiedad, por un monto. Y cuando los dos convinieron no dar todo el monto con lo que se había vendido a los apóstoles, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu y revelado por el Espíritu, dice, ¿por qué pretendéis engañar al Espíritu Santo? Entonces, nos damos cuenta, hermano, que al hombre podemos engañar para el Espíritu Santo, ¿no, hermano? Amén, sí, hermano. Y también, o sea, que entonces tendremos que ponernos a nosotros a pensar que el buen testimonio sería caminar en rectitud, como el Señor nos lo ha puesto en su palabra, ¿verdad? Guardando la palabra seremos purificados, dice su palabra también, ¿verdad? En Salmo 119, 9. Y mire, y yo decía, ¿por qué aquí en este Salmo le habla mucho a los jóvenes? Porque dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra, dice. Amén. Ahora, ¿cómo nos mantenemos puros? Muy buena, muy buena aportación. ¿Cómo tener esa estabilidad? Bueno, yo pienso que, como la palabra del Señor dice, que la inocencia es parte de eso. Que uno siendo como niño, no dice la palabra, ¿verdad? Que para poder entrar al reino de los cielos, el que no se hace como niño no podrá entrar. O sea, ¿qué significa niño? Niño es un simbolismo de inocencia. Es aquello que no va con la mente 100% a practicar el mal. Y si lo hace, lo hace por inocencia, lo hace por ignorancia, porque no sabía lo que él iba a cometer. Bueno, mantener nosotros en pureza simplemente también es guardar su palabra. Es vivir su palabra. Es tener un testimonio y tener una inocencia, hermano. Sí, amén. Y en este tema, hermano, de la inocencia, mi hermano, yo me ponía a pensar afuera en el mundo porque tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a hacer nuestras cosas diarias, ¿verdad? Entonces, ¿qué oímos cuando estamos, póngale, en la fila de un banco o en nuestro trabajo? ¿Qué oímos, hermano? Hay muchas cosas que pueden cautivar nuestra mente y contaminarnos y que esas mezclas de las que estamos hablando pueden contaminar nuestro corazón. Ahora, ¿qué oímos, hermano? Mire, y yo me ponía a pensar, hermano, en el sentido de la música. Hay música que puede contaminarnos, que hay muchas mezclas, como estamos hablando de las mezclas, contaminan nuestro caminar espiritual. Ahora, mire, hermano, lo que dice en Salmo 33, 1. Dice, cantad justos al Señor y a los rectos. Es hermosa la alabanza, mire, hermano. Entonces, si nosotros nos mantenemos rectos y una alabanza que nosotros cantemos al Señor es como un olor agradable a nuestro Señor, mire. Amén. Por eso es de suma importancia en todo tiempo alabar el nombre del Señor porque cuando nosotros alabamos el nombre del Señor y adoramos, por ende, se nos es purificada nuestra alma porque estamos nosotros dándole gloria y honra al que se la merece y al mismo tiempo nuestra alma está siendo limpiada, está siendo desechada todo aquello que nos ha mezclado o que nos ha manchado. Como bien dice nuestro hermano, lo que oímos, lo que vemos, lo que practicamos o incluso lo que hablamos, todo nos puede contaminar, todo nos puede manchar, todo nos puede ser impuro. Pero ¿quién de nosotros es libre de todo esto? Nadie. Pero por eso es suma importancia, hermano, si nosotros fallamos, luego ponernos a cuentas con el Señor y pedirle perdón, hacer nuestra esa sangre preciosa para que todo aquello que nos ha manchado nuestra alma, nuestra conciencia, sobre todo el Señor nos lo limpie y sea borrado todo eso. Amén, hermano. O sea, entonces estamos hablando de que entonces la alabanza nos acerca a Dios. Que la alabanza nos purifica, nos quita toda mezcla que podamos traer nosotros dentro de nuestros corazones. Y mire, hermano, encontré este versículo en Jonás 2.9. Dice, pero yo ofreceré sacrificio con voz de alabanza. Lo que prometí haciendo votos lo cumpliré. La salvación pertenece a Jehová. O sea que cuando nosotros cantamos, hermano, dice en este versículo, ofreceré un sacrificio con voz de alabanza. Y lo que prometí lo voy a cumplir. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros le cantamos al Señor, el Señor es una infinita misericordia, nos quita toda mezcla que podamos traer nosotros y sube una fragancia agradable delante del Señor. Amén. Un ejemplo tan claro, hermano, está la mujer que derramó su perfume a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante es que esa mujer venía contaminada. Amén. Esa mujer venía impura por lo que ella había cometido o por lo que estaba cometiendo. Pero la suma importancia, lo realce de esto, es el versículo que leía nuestro hermano, es que cuando nosotros nos acercamos con sacrificio de alabanza al Señor, no solamente nos limpia, nos acerca, nos mantiene puros, sino que nos hace ser sinceros delante del Señor. Prometer y cumplir aquello que hemos prometido delante del Señor. Por eso es de suma importancia, nuestro pastor nos recalca mucho cada vez que él puede, aquí en nuestra iglesia, que en todo tiempo hay que alabar al Señor, en todo tiempo hay que bendecir su nombre, porque muchos pueden cantar un canto al Señor, pero no todos le alaban como debe de ser. No todos son verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el que es verdadero adorador en espíritu y en verdad, lo acerca al Señor, y a todo aquel que se acerque al Señor, ya sea por la palabra y por la alabanza, el Señor lo purifica, el Señor lo limpia. Por eso es de suma importancia, hermano, tener en nuestro hogar, si discristianos, alabanzas cristianas, que nuestro hogar esté lleno de esa fragancia que derramó esa mujer que dice que le fue agradable al Señor Jesús. Amén. Sí, hermano, bien interesante, y estamos hablando de un olor que sube agradable al Señor como humo, dice. Sí. Ahora, yo me ponía a pensar, hermano, si hacemos un humo, ¿qué necesitamos para hacer un humo, hermano? Necesitamos fuego. Ego. Y ese fuego del Espíritu Santo, amigo, hermano, que nos estás viendo, ese fuego del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, como lo que vamos a ver, que hace esos cambios dentro de nosotros, como los viajes de Pablo, ese Espíritu Santo que va sacando toda mezcla dentro de nosotros, pero dice que es un fuego. Es un fuego. Ahora, el Señor mira con qué clase de fuego es que le estamos quemando ese humo hacia Él, ¿verdad? El fuego, ¿qué usamos para hacer ese humo? Mira, hermano, en Levítico 10, 1 y 2, acordémonos de ese ejemplo tan claro, hermano, de Nabal y Abiu. Y mira, hermano, hijos, ¿de quién eran? De Aarón. De Aarón, sacerdote. Sacerdote, mira, hermano, yo decía, Dios mío, tomaron cada uno su incensario, dice, y pusieron en ellos fuego, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él no les había mandado. Mira, hermano, es algo bien interesante y bien tremendo porque tenemos que tener cuidado, hermano, cómo el enemigo nos puede engañar y engañarnos nosotros mismos, poniendo delante del Señor un fuego falso, un humo que no es de agrado para Él. Y dice que en la presencia del Señor, el Señor le dijo, dijo, este humo no es agradable a mí, yo no los mandé a hacer eso. Y dice que los consumió en ese momento, hermano. Y vemos aquí algo resaltante, que estos hombres, estos sacerdotes, hijos del sumo sacerdote Aarón, estaban acostumbrados a venir a ofrecer el fuego al Señor, un fuego santo, un fuego puro. Pero, ¿qué los motivó? Más bien, ¿qué les pasó para que ellos se dieran o no se dieran cuenta? Total, fueron a ofrecer ese sacrificio ante los ojos del Señor y al Señor no les gustó. Fue porque ofrecieron un fuego extraño, que es figura de impureza. Ellos venían impuros, ellos venían de haber cometido algo, y con eso, ese fuego que ellos sacrificaron delante del Señor no les fue agradable. Por eso, ¿cómo lo podemos aplicar hoy en día a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestra vida como figura delante del Señor? Es cuando venimos delante del Señor y sabemos que estamos mal, y pretendemos alabar al Señor, pretendemos adorar al Señor y no pedimos perdón primero por nuestros actos, no pedimos perdón al Señor su misericordia para que reciba nuestra alabanza, para que reciba nuestra adoración, para que sea digno el Señor de recibir eso. Eso es lo que le pasó a estos hombres. Pero vemos otra cosa aquí, que la palabra lo recalca, dice que la mucha letra mata y el saber mucho no significa que uno no vaya a fallar. Estos hombres sabían de la ley, guardaban la ley, practicaban la ley, pero ¿qué les pasó? Somos humanos, sí, fallamos, pero recordemos que tenemos que tener cuidado con las cosas que nos han dado, con las cosas que nos han regalado. Tú, amigo y hermano que nos estás viendo, ¿qué tal si tú eres un director de alabanza? Si Dios te regaló algo, el Señor te lo puede demandar de lo que te ha dado en tu mano. Cuidado con ofrecer un fuego extraño, porque podemos llevar a mucha gente a ese sacrificio, pensando que ese fuego es correcto delante del Señor. Amén, hermano. Por eso, hermano, tu amigo, que si nos estás sintonizando en estos momentos, te vamos a hacer una invitación. Si tú sientes que hay una mezcla dentro de ti, o has puesto un humo extraño delante del Señor, ese fuego que no consume correctamente ese sacrificio que tú has traído, te hacemos la invitación a que reconcilies con el Señor, o si no conoces al Señor, a que hagas esta oración con nosotros. Y te vamos a dar la bienvenida nosotros a este redil del Señor y el Espíritu Santo. También dice, mi hermano Vinicio dice que cuando una persona se arrepiente y acepta a Cristo, hay fiesta en los cielos, hermano. Hay un regocijo. ¿Por qué? Porque se ha arrancado de aquello, de esa alma de donde estaba cautiva, que el enemigo la tenía pensando que vivir en una vida de impureza, vivir en una vida de engaño, y eso era lo correcto. Y no, cuando se le arranca a un alma, se le arranca a una vida, del reino de las tinieblas, del reino de la impureza, al reino de esta magnitud de santidad, de pureza, de amor, de salvación, el enemigo se enoja, pero en el cielo hay mucha alegría. Como por ejemplo, hermano, dice que también para poder nosotros estar libres de toda impureza, libres de toda contaminación, necesitamos nosotros tener una mente positiva o pensar positivamente o pensar siempre en el bien y no pensar negativamente. ¿Qué opina, hermano Luis? Amén, sí, hermano, es bien necesario y bien interesante. Por eso dice el Señor, dame tu pensamiento, dame tu corazón para que Él lo cambie, para que Él pueda cautivar nuestra mente, mi hermano, y cantarle, alabarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser trino, dice su palabra en espíritu, alma y cuerpo. Por eso, mire, hermano, aquí lo que usted estaba hablando de pensar positivamente, hay un versículo en Filipenses 4, 8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto ejercitaos. Mire, hermano, aquí nos está haciendo una invitación, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, dice que tenemos que con todo eso dentro de nuestro corazón, tenemos que alabar a nuestro Señor, ejercitarnos en la alabanza. Por eso, tu amigo, tu hermano, en esta noche, en este día, si tú permites que nosotros hagamos una oración para ti, mi hermano, mi amigo, para que tú reconcilies, para que tú te acerques y que juntos alabemos a nuestro Señor. Amén, mi hermano. Amén. Y ser honestos, ser verdaderos y ser puros es lo que conlleva pensar bien, porque cuando una persona es verdadera, es recta, sus pensamientos no están inclinados hacia el mal. También vemos otra cosa, hermano, que dice que tenemos que tener una buena convicción, tenemos que tener en nuestra alma pura de tener una buena conciencia. Hay muchos que no andan bien, correctamente, delante del Señor porque saben que su conciencia está mal. Y la conciencia es figura del alma. Y una conciencia mala tiene un alma mala, un alma pura, un alma impura, un alma que no está siendo limpiada con la palabra del Señor, porque también la palabra del Señor dice que es agua la que limpia. Y vemos, hermano, que por eso debemos de tener nosotros una buena conciencia. Que, por ejemplo, si de algo nos quieren acusar sabiendo que nosotros no hemos cometido tal cosa, tu conciencia está libre. Pero cuando sabemos de que nosotros hemos cometido algo y lo negamos, nuestra conciencia no nos queda tranquila, nuestra conciencia no nos deja en paz, porque sabe que no podemos engañar a nuestra conciencia, hermano. Amén. Sí, hermano, tenemos que poner nuestra conciencia a los pies del Señor. Y también nos da una esperanza, mi hermano. Una esperanza es la que nos purifica nuestras almas también y quita toda mezcla de nuestro corazón, ¿verdad? Como lo dice en 1 Juan 3, 3, Y cualquiera que tenga esta esperanza en Él, ¿en quién? En Cristo, se purifica como Él también es limpio. Mire, hermano, o sea que tenemos que poner nuestra esperanza en Cristo para que Él, dice su palabra, como Él es limpio, Él es puro, también quiere que nosotros nos limpiemos y nos purifiquemos. Amén. Pero dice que cualquiera, o sea que está abierto para aquel que traiga su corazón dispuesto, para todo el que quiera, esa esperanza es Cristo y ninguna otra cosa podemos poner nuestra esperanza. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, ya estamos para cerrar este programa. El tiempo se nos ha terminado. Pero queremos dejar en tu corazón esta palabra. Recuerda que hay un versículo en la Biblia que dice que el que esté limpio, que se limpie más, y el que esté sucio, pues se va a seguir ensuciando. Pero queremos nosotros ofrecerte este otro lado. Si el Señor no ha llegado todavía, es porque te está dando una oportunidad para que te arrepientas, para que nos arrepintamos y vengamos a los pies del Señor. Vamos a hacer una oración. Nuestro hermano Luis nos va a guiar a hacer una oración breve, pero tú que estás ahí viendo, si tú quieres tener esa convicción, tener una conciencia limpia, tener un alma pura, un cuerpo puro, haciendo esta oración, acercándote al Señor y entregando tu vida a Cristo, Dios va a empezar a hacer ese proceso en tu vida. Amén. Solo te voy a pedir que cierres tus ojos y levante tu mano derecha y dile, Señor, en esta hora, Padre, yo me arrepiento, Señor, de toda mezcla que el enemigo pueda haber puesto, Señor, en mi corazón. En el nombre de Jesús, yo me declaro, Señor, en esta hora inocente, Señor, por tu sangre, Padre. En el nombre de Jesús, límpiame, Padre. En el nombre de Jesús, yo te acepto, Señor. Señor, entra en mi corazón, entra en mi corazón y quita esa mezcla que pueda el enemigo haber puesto dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, hermano, si has hecho esta oración, dice su palabra que hay fiesta en los cielos, hermano. Le damos la bienvenida, mi hermano. Y ahora es un caminar espiritual, dejar que el Espíritu Santo limpie tu corazón, quite toda mezcla, como Pablo en estos viajes tan interesantes que el Señor lo envió a limpiar y a proclamar su santo nombre. Amén, tu santo evangelio. Amén, hermanos. Es una bendición haber estado con ustedes. Dios los bendiga y la paz de Cristo con ustedes. Amén. Hasta la próxima. Amén. Amén. Y la luz redentó mi Jesús para el mundo morir.